Cristóbal Jiménez, invitado hoy. Alguien me dijo cuando supo que te iba a invitar. Esa es una leyenda. Dile que cante Pestida de Garza Blanca. Mi muchachita llanera, vestida de Garza Blanca. La brisa de la mañana trajo en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños. Mi muchachita llanera, y como no te traje nada más digno de tu belleza. Que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance. De muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza. Que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance. De muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. De muchachita llanera, y como no te traje nada más digno de tu belleza. Como es posible olvidarte, como una peraza honra que me está robando el alma. Y cuando uno más te quiere, y cuando uno más te quiere el destino los dispara. Como es posible olvidarte, como una peraza honra que me está robando el alma. Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere, el destino los separa Y como no, te traje nada más signo de su belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala de romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración Y como no, te traje nada más signo de su belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala de romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración Ahora vamos a iniciar la entrevista Tú eres un personaje muy particular, combinas esa condición de artista, artista popular Y además, eres un luchador social ¿Qué se siente cuando seas una especie de leyenda popular, como es el caso tuyo? Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a este espacio Que es emblemático en la televisión venezolana con el periodista José Vicente Rangel Es un honor para mí saludar a la gran audiencia Bueno, yo siento una gran responsabilidad de continuar trabajando Correspondiendo a la revolución Y veo que lo artístico y lo político en este caso son complementarios No lo veo como actividades contrapuestas, sino complementarias Y que por el camino del folclore y la música llanera, llegué a la revolución Yo por lo menos siempre he dicho en mis entrevistas que En el caso de nosotros los revolucionarios, ya en el corrido llanero Estaba la problemática de la tenencia de la tierra, la explotación del campesino Como la situación de América Latina, de Venezuela, el latifundio El problema del latifundio, si uno examina todos los corridos y la canción llanera Entonces, era fácil para mí, como cantador llanero Viniendo de ese mundo donde está la denuncia de la problemática social Pasar pues a un luchador social Ahora Cristóbal, ¿qué le falta y qué le sobra a la música venezolana para proyectarse más? Pienso que le ha faltado promoción, difusión, mayor difusión El día que una transnacional del disco o una compañía en los Estados Unidos De la gran empresa industrial, de la gran industria cultural Tome por ejemplo cualquier tema de música llanera y lo lleve al cine Naturalmente nuestra música podrá combatir porque tenemos mucha calidad en las letras y en la música Y muy buenos cantores En mi opinión le ha faltado mayor promoción, mayor difusión ¿Tú no crees que hay la limitación de que esa música está muy referida al llano? Y cuando te toco este punto, quiero que leemos un poco precisamente de esa característica El llano en la música popular venezolana Bueno, sí, es un tema muy importante Yo veo que hay una música del llano que llegó a Caracas Y hay una música llanera que no salió al llano Que se quedó allá en el llano Que se quedó en el llano Concretamente ¿Y cuál es la diferencia? El caso, por ejemplo, en mi caso los mejores copleros que conocí Nunca llegaron a grabar un disco No tuvieron acceso a esa tecnología que fijara y eternizara su voz Ellos cantaban tres días y tres noches de una parranda Improvisando sin repetir coplas Pero ellos nunca grabaron Pero llegó el viento Eso se quedó en el pasado Y ahí tenemos leyendas, anécdotas de muchos cantores como Rafael María Zamora Un hombre que nació en 1910 Murió al 45 En el Orsa Nació en Menoreño Y era un hombre que cantaba a una pareja enamorada Le cantaba a una mujer y la mujer lloraba La mujer se enamoraba de él Y era un hombre que tenía una capacidad para la improvisación extraordinaria Y entonces esa gente nunca pudo grabar Y las voces que hemos llegado a la capital Algunos somos cantores de parranda Reflejan en algo la parte del llano Pero yo diría que ese mundo llanero pues Nosotros estamos asistiendo al fin del llano en este momento La música sigue sonando Pero hay ahora una generación Como que se ha ido perdiendo la esencia de lo que es la música llanera Sin embargo esa impronta del llano Es permanente pues en ese tipo de música Yo creo que en la cultura general del venezolano Incluso en la obra de Gallegos, etc. Ahora, ahí cuentan algunos elementos Como es el paisaje El ser humano La poesía El amor Incluso A mí me llamó la atención Que en una de estas Actuaciones del presidente Chávez En la televisión Dijo recientemente Que Habló del efecto Sabana ¿No? A mí me llamó la atención Realmente esa afirmación Porque Si hay un efecto Sabana En nuestras expresiones culturales Tú que eres un hombre del llano Como Chávez ¿Cómo interpretas eso? Bueno, el efecto Sabana Pienso tiene varias interpretaciones Por un lado El papel de los llaneros En la lucha de independencia Quedó Como marcado Como un referente glorioso Como los llaneros acompañan A Paez Y después a Bolívar Pero más que todo Pienso que el comandante lo dice En el sentido Del llano en el alma Uno como llanero A todas partes que va Lleva el llano en el alma Y en el caso del comandante Chávez Yo creo que Esas canciones llaneras Y ese amor por el llano Lo estimuló Como yo le decía al comienzo La gran problemática venezolana Estaba en los corridos Y pasajes llaneros Pero faltaba un hombre Que encauzara Esa energía Faltaba el líder Que encauzara esa energía Hasta que aparece El comandante Chávez Entonces El hecho de que el llano Siempre esté presente En las vivencias En los recuerdos Gallego decía Pero si el llano Es tan inmenso Y de los cantaclaros Ya se ha perdido la cuenta Bueno, en cada venezolano Hay un cantaclaro Y en el caso específico Del comandante Chávez Yo hago un paralelismo Con la figura de Juan Parado Que cuando se está muriendo Ve a cantaclaro Y le dice Unas coplas suyas Me lanzaron a esta lucha O sea, yo estoy aquí Por unas coplas Por que usted Unos corridos Que usted ha cantado Juan Parado El del caballo cerrado Con el castillo a revés Exacto Ahora Tú hiciste una mención De la El llano El llanero Y la libertad La independencia Pero creo que Esa participación En el llanero No se queda En la independencia Trasciende Trasciende Y el llanero La sabana Está ligada A la idea De la libertad Que es algo fundamental En el venezolano Bueno, sí Fíjese que en el escudo Tenemos la figura Del caballo Caballo en plena pampa Yo pienso que ese efecto sabana También se remite Al concepto de identidad Ah, porque el caballo Es otro elemento Otro elemento Y muy importante Porque nosotros vemos El poblamiento Y la colonización De las provincias del llano Se hace Los conquistadores Utilizan el caballo Como un vehículo De dominación Y entonces el llanero Cambia los vectores De la dominación Y entonces utiliza Ese caballo Para la libertad Y en ese caballo Se va de Apure A Carabobo A Pichincha A Boyacá A Junín A Pantano de Vargas Y con Simón Bolívar Al frente en un caballo Logra como cambiar La dirección Pues de la lucha Y entonces el caballo Para el llanero Como decía La copla en Rómulo Gallegos Sobre los cielos La palma Sobre los suelos La palma Sobre la palma Los cielos Sobre mi caballo Yo Y sobre yo Mi sombrero Sobre mí Diría la copla Mi sombrero Ese espíritu De ansia De libertad Ese amor Por la tierra También dice Gallegos En un capítulo La llanura es bella Y terrible Y a la vez En ella caben holgadamente La vida La muerte Pero el miedo El llano No enfría el corazón ¿Tú crees que la música Recoge realmente Todos esos sentimientos? La música llanera recoge Se podría hablar De potencia incluso De tres grandes vertientes En la música llanera El amor El canto A la mujer amada Que es una constante En la poesía universal Pues El romance El amor Pero siempre hay un guayado De por medio Siempre hay un guayado Y es el mismo tema De los boleros latinoamericanos Eso no muere No pasa de moda El guayado Está el canto Al paisaje A las garzas A la sabana A la actividad Del hombre a caballo Y está la parte Ya de la conciencia social Mire hay Correos llaneros De los años 60 El famoso corrido Que interpretó José Romero Bello Y el carro de Palmarito Que se llamaba El Correo Fuentero Donde está denunciado Expresamente El problema El latifundio Y hablan De un gran latifundista Apureño Que se llamaba Fuente Hay una parte que dice Quien le busca el pleito A Fuente Busca a Dios Por los rincones Uno le aplica Las leyes Y él le aplica A los millones Vamos a hacer una pausa Y al regreso ¿Qué hace un artista Como tú En la política? Vamos a despedir Este negro Con Algo muy hermoso Que es La casita Una casita bella Para ti Quiero comprar Para ti Una casa bella Que tenga rotas Y claverles Al entrar Donde se cojan Con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido De la mar Quiero comprar Para ti Una casa bella Que tenga rosas Y claverles Al entrar Donde se cojan Con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido De la mar Donde el celaje De su perra Sentinela Pase la noche De la puerta A los balcones Con sus ladridos Y sus ojos De candela No deje chica Que se metan Los ladrones Donde podamos Bailar De joropito Como se baila En todo el chonacureño Donde se coja Y sus ladridos Donde se cojan Con la mano Con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido De la mar Quiero comprar para ti una casa bella que está en la ruta sin claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar quiero comprar para ti una casa bella que está en la ruta sin claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar el cenaje de tu perro es el cinela Pase la noche en la puerta a los bastones Con sus ladridos y sus ojos de candela Con esta chica que te vientan los ladrones Donde podamos bailar en tu horocito Como te baila en tu baño rapureño La boca, la boca, la boca, un cantadito Oyendo el arca de la maestra y guerrero Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y las vebles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar